Un día estaba manejando tranquila. Cuando giré a la izquierda, un carro pasó la luz roja y me chocó. Sabía que era grave, entonces llamé a Frank Azar. Soy el abogado Frank Azar al brazo fuerte. Accidentes graves necesitan un abogado serio. Cuando llamé a Frank Azar, él se encargó de todo. Él me consiguió 125 mil dólares. Llámame ahora. ¡Gracias!